Ha empezado el calor, el calor seco del verano y hay algo que a mí no me pasa demasiado, pero es increíble la cantidad de personas que me mandáis consultas sobre esta plaga y es la plaga de la terrible araña o arañuela roja. La ves en una zona y como no te des cuenta o te despistes o no la trates, empieza a colonizarte todo, 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 todo tu jardín. Esto que ves aquí es el desastre que provoca la arañuela roja. Todo te lo voy a aclarar en este vídeo, cómo combatirla y sobre todo, qué podemos ir haciendo en determinadas cosas para evitar el contagio de esta plaga tan dañina. Hola, ¿qué tal, peixiños? Bueno, vamos a tratar la arañuela roja. Hoy venimos a tratar una plaga súper dañina y quien la tiene sabe el problema que es. Pero antes de nada, déjame darle las gracias al patrocinador de este vídeo, que es otra vez Mi Hogar Mejor, un proyecto de la Asociación Española de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería que me ha contactado con marcas que van a exponer sus productos en este vídeo. Vamos a ir haciendo cosas, ¿eh? Yo voy a pegarle a un arbusto un tratamiento y vamos a ir hablando de esta plaga, de la arañuela roja, y cómo podemos ir solucionando todos los problemas, ¿vale? Ojo con las malas hierbas o las adventicias porque ese es el refugio donde está la arañuela roja y te lo voy a comentar todo en este vídeo, ¿vale? Y los que sabemos que la mala hierba hay que controlarla, que los setos necesitan una forma y que muchas plantas necesitan un control de su crecimiento para que no se propicie la evolución de la arañuela roja, sabemos que tenemos que mantener, en este caso es una abelia, un arbustito ornamental precioso que se llena de flores en veranito. Vamos a hacer tres cosas en total, ¿vale? La primera, le vamos a hacer un corte, una simple poda de formación donde voy a utilizar esta sierra, corta setos, recorta bordes, puedes incluso cortar zonas de césped con ella, ¿vale? Esta es la Advanced o Advanced Share 1810, ¿vale? Voss es una marca de referencia, al menos para mí, tengo muchísimas herramientas de Voss, además de esta que me han mandado y vamos a ver cómo vamos a poner en marcha toda esta poda de formación de la abelia. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que a la abelia, al arbusto o a cualquier otro cultivo o a cualquier planta que tengas en casa hay que hacerle controles de la arañuela roja, sobre todo nada más que la veas, no es como un pulgón, el pulgón es un insectito que llega volando, un áfido y ya está. La arañuela roja no es como un pulgón, es un ácaro y sabes cómo son los ácaros, que están prácticamente en todas partes, ¿vale? Y para tratar ese ácaro tengo el Acaridoil 13SL de Bio Flower. Flower en la gama bio que tiene, ya lo vimos en el tratamiento de control de la cochinilla del limonero, aplicamos un producto, el anticochinillas, ¿vale? Y es que lo he enseñado en Instagram y el árbol tiene las hojas limpias. Todos los que me decís cómo mido, cómo no mido, lo vas a ver hoy todo clarísimo, porque esto es muy sencillo de preparar, ¿vale? Las sierras y los cortasetos al pasar por los arbustos, por el césped o por donde sea, se genera un verdín y ese verdín provoca corrosión y óxido. Para tratar todo esto vamos a utilizar un producto multiusos de WD40, ¿vale? Bueno, ¿quién no conoce a WD40? Para la bicicleta, para las cerraduras, para mil cosas, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer es una limpieza después de usar la herramienta para que la siguiente vez que la usemos esté como nueva y no se nos vaya estropeando, pues, en poquísimo tiempo, ¿vale? Vamos a la araña roja. La araña roja es un ácaro, es algo que durante todo el invierno está en algunas plantitas del jardín, en zonas de malas hierbas, en los árboles que rodean tu entorno, ¿vale? Y cuando empieza el calor, los chicos se enamoran, como decía Sonia y Selena. Lo que pasa es que la araña roja no quiere bailar toda la noche, quiere colonizar en menos de una semana tus cultivos, tus plantas o lo que sea, porque en una semana cumple su ciclo vital y es capaz de poner cada una 100 huevos. 100 huevos cada arañuela roja y es que en una planta puedes tener miles. Es más, es súper común en zonas abandonadas ver que está todo lleno de una tela de araña. Ese es el indicador más visible de que hay arañuela roja. Y si no, en una planta en tu salón, como la dejes olvidada, puedes empezar a ver que toda la planta está llena de una tela de araña y no es una arañita que vino ahí a hacer su casa, no. Es que se te ha llenado toda la casa de arañuela roja y tienes que combatirla sí o sí, en menos de una semana, porque si no, el calor para ella es lo ideal. Calor y ambiente seco. Así que si tu zona es seca y empiezas a pasar de 20, 25 y te estás acercando peligrosamente a los 30 grados o los empiezas a superar, átate los machos porque esta plaga es impresionante el daño que hace. Lo primero que yo te recomiendo es, ten limpia la zona de tus plantas, ¿vale? Límpiala, porque si hay restos de hierbas, por ejemplo, hay una mala hierba que se llama la correhuela, que hace unas campanitas muy bonitas, pero es súper invasiva y ahí el dañuela roja está siempre. Es que siempre está, porque hasta la veo yo en mi huerto, ¿vale? Vamos a pegarle una ligera poda a nuestro seto, como cuando tendrías que podar tu arbusto, tu ciprés, tu zona de malla de ocultación vegetal o lo que sea, ¿vale? El Advance Ser 18V10, ¿vale? Es un cortasetos y recortabordes de hierba, ¿vale? Para setos de pequeño tamaño te va perfecto, lo que no vas a poder hacer es cortar un tronco de un seto, de un ciprés, eso no lo vas a poder hacer con esto. Lo que sí vas a poder hacer es darle forma, darle forma cónica, darle forma cuadrada. Lo primero, esa batería, no tenemos cable, no tenemos que enchufar, no tenemos que hacer nada. El sistema de baterías es el Power4All Alliance, ¿vale? Con esta batería puedes ponérsela a la sierra con la que podamos en limón el otro día, ¿vale? Son absolutamente compatibles con taladros y con todo. En este caso yo tengo la batería de 2 amperios, 2 AH, que me llega de sobra para hacer este trabajo, para hacer un montón de recortes en el césped, me llega absolutamente de sobra. Como te digo, la Advante Share lo que es, es un recortabordes, básicamente esto lo entiendes, yo esto lo pasaría así para recortar los bordes, que lo vas a ver hoy aquí en unos planitos que te voy a ir haciendo, pero fundamentalmente yo voy a utilizar la espada de sierra corta setos, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer en el tratamiento de hoy. Mira, normalmente un producto de calidad tiene unas cuchillas muy afiladas que se suelen afilar con diamante. En este caso, Bosch utiliza unas cuchillas de fabricación suiza, repito, la resina de los arbustos, de los setos, de los pinos, que tienen mucha acidez, provoca mucha corrosión, a mayor calidad de producto, más durabilidad, ¿vale? Cambiar las cuchillas es algo sencillísimo, simplemente tienes que apretar esta presilla, con esta zona de goma donde no nos resbalan las manos, apretamos esta presilla y simplemente sacamos la cuchilla que queremos. Poner la otra cuchilla intercambiable es tan sencilla como arrimar, escuchar un clic y ya está. El tema de la batería es súper cómodo, simplemente para cargarla la tenemos que meter por un sistema deslizable, ¿vale? Cuando la carga está completa, se nos queda fija una luz aquí, simplemente deslizamos y ya está. Tarda 64 minutos justos en estar al 100%, y es más, al 80% en tres cuartos de hora ya la tienes, ¿vale? Te vas a tomar quinola, se la conectas y ya está, ¿vale? Es una herramienta comodísima porque esto pesa con batería, con esta de dos, porque las que son un poco más grandes pesan un poco más, es un peso que no te va a impedir hacer movimientos de este tipo, pasándolo así por un lateral para dejarlo bien igualadito, o incluso para ir pasándolo así sin dejarte los hombros al hacerlo. La verdad es que no cuesta, ¿vale? Lo puedo hacer incluso con la mano izquierda, no tengo ningún problema y siempre digo que yo no soy Thor. Tenemos que pulsar primero este botón. Si lo pulsamos, empieza a funcionar, ¿vale? Si no lo pulsamos, por mucho que apretemos aquí, no corta. Y aquí lo que tenemos son tres LEDs que nos definen cuánta batería nos queda. Por ejemplo, pulsaríamos aquí el desbloqueador, la accionamos y vamos viendo. Antes de nada, te recomiendo que si tu arbusto tiene espinas, este no tiene, te pongas unas gafas porque te puede saltar a lo mejor en el corte una espina a la cara y poniéndote unas simples gafitas, que no te deben de valer esto ni más de tres euros, te puede salvar de una avería en los ojos, ¿vale? Toma precauciones siempre al hacer trabajos de jardinería un poquito más serios, ¿vale? Recuerda, tenemos que apretar siempre el botón de desbloqueo de seguridad y empezamos a hacer cortes. No deja la madera dañada y abierta, ¿vale? Lo corta seco. Bien, ¿qué es lo primero que conseguimos? Lo primero que conseguimos es tener ya toda esta zona limpia, ¿vale? Podríamos insistir un poquito más, podríamos arrimarlo más hacia dentro del arbusto, pero cuidado, una cosa es controlar una posible plaga y dar una forma a un arbusto y otra cosa es que esto se nos quede como unas maderas peladas, ¿vale? Queremos disfrutar del arbusto lo primero. Lo siguiente que vamos a hacer es quitarle parte de la zona superior, que si te fijas tiene ramas muy largas que nos estropean todo lo que es la estructura bonita del arbusto. De la misma forma que antes pasamos un poquito en vertical, ahora pasamos en horizontal, ¿vale? E incluso le podemos ir dando la forma aquí para hacer el cuadradito, que es lo que yo quiero hacer. Lo hemos dejado de una forma súper contenida, ¿vale? ¿Qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar que en lugar de crecer muy hacia arriba, va a tupirse, ¿vale? Va a crecer más hacia la parte central, con brotes auxiliares, y nos lo va a hacer mucho más definido, ¿vale? Y mucho mejor sin calvas, sin partes donde veas tronquitos, etc. Especialmente en esta parte donde el año pasado atacó arañuela roja. Y eso es lo que te voy a enseñar ahora, a cómo combatir la arañuela roja. Por favor, presta atención. Y el tratamiento que yo voy a utilizar no es un veneno, no es un tóxico, ni quiero que tenga un plazo de seguridad. Quiero poder estar aquí tranquilamente, y que si esto fuera de comer, me lo comiera ese mismo día, ¿vale? En la huerta, en mis rosas, o en donde sea. Y por tanto, voy a utilizar el Acaridoil 13SL de Bioflower, ¿vale? Y te voy a contar todo sobre lo que voy a hacer, porque vas a ver que es sencillísimo prepararte una dosis. Y oye, ¿esto solo trata ácaro? ¿Solo me va a tratar la arañuela roja? No, esto trata todo. Pulgón, mosca blanca, cochinilla, trips, chinches, de todo tipo. La forma de prepararlo es sencillísimo, porque este kit viene con todo incluido, ¿vale? Y yo voy a preparar un litro, para que tú, si quieres preparar dos, cinco, diez, o los que sean, simplemente multipliques tu dosis, ¿vale? Hay que leerse las instrucciones de los productos, aunque no tengan plazo de seguridad, aunque sean inocuos para peces, para aves, para reptiles, para mamíferos, para mascotas, para humanos, o lo que sea. Esto tiene unas instrucciones de uso. Siempre léetelas, porque entre otras cosas, viene la dosis a usar. Y la dosis que hay que utilizar de esto, solo son 7,5 mililitros a 15 mililitros, por cada litro de pulverizadora. ¿Qué hace bien la gente de BioFlower? La gente de Flower, pues hace que te viene un kit, te viene completísimo. Mira, ¿qué te trae aquí? Unos guantes de protección, por si acaso quieres protegerte. Repito, esto no tiene plazo de seguridad, esto no es un veneno, ¿eh? Viene una pipeta con la que calcular la dosis de forma perfecta, y viene el bioinsecticida. Vale, en un botecito, súper pequeñito, porque la dosis a utilizar es muy, muy, muy pequeña. ¿Qué es lo primero que vemos? Aquí hay una especie de sistema de seguridad, para que un nene de casa no lo pueda abrir, ¿vale? Hay que apretar un poquito y girar. Dos guantitos. La pipeta tiene un indicador de medida de hasta 3 mililitros, con lo cual tendríamos que utilizarla para medir varias veces, porque vamos a utilizar, como te dije, 7,58 mililitros, ¿vale? En el botecito que agitamos antes, metemos la pipeta y apretamos la parte de arriba. Entonces, nos va a subir, fíjate, cómo nos sube el contenido, ¿vale? Lo puedes ver ahí, fíjate, si lo aprieto, va a bajarse. ¿Ves cómo se baja? Y si lo vuelvo a utilizar, vuelve a llenarse. Hecho los 3 mililitros enteritos, ¿vale? Toditos al agua. Y esto, lógicamente, lo repetimos hasta la dosis recomendada. Como yo voy a utilizar, mira, voy a utilizar 9, que son entre 7,5 y 10. Y ahora, el primer consejo es, hay que utilizarlo en gota lo más fina posible, para que nos quede muy repartido el producto y no nos queden gotas muy gordas, ¿vale? Y lo que hacemos es, donde veas tu plaga, recuerda, pulgón, trips, cochinilla, arañuela roja, que es lo que vamos a tratar aquí, chinches, latuta o lo que sea, plantas de interior con plaga. Si hay aquí una planta con arañuela roja, trata esta también, porque es muy posible que se contamine todo por la plaga, todo. Si el viento viene hacia aquí, te tienes que poner en esta edición para que el viento vaya hacia allá, para que no te venga el producto a la cara. Bien, al lío, le doy por todo. Todo el arbusto, la planta o lo que sea, tiene que quedar perfectamente impregnado del tratamiento. Y muchas veces, la arañuela roja teje una tela de araña que necesitamos que quede bien impregnada de la cara y doy para que se nos vaya, ¿vale? Porque si no, puede volverse un poquito, ¿cómo te lo diría? Ahora, la tela de araña a veces es tan tupida que se vuelve incluso un poquito impermeable, ¿vale? Pero esto la acaba eliminando la araña, ¿vale? Le damos por todo. Insistimos bien. Algo que estás viendo es que estoy evitando el sol. Lo primero, porque estos suelen ser ácidos grasos. Y al ser un poco unos aceites, ¿vale? Lo que puedes provocar es que el sol, vamos a decir así que, recueza, achicharre un poquito las hojas si utilizas esto a pleno sol. Otra cosa lógica, si está lloviendo bastante o estás en días de lluvia, quizás espérate un par de días. Entre otras cosas, porque la lluvia suele combatir bastante bien la arañuela roja, que es un consejo que te voy a dar justo después de aplicar esto. Y los plazos para volver a pulverizar es cada 7-10 días, si tienes la plaga de arañuela roja. La verdad es bastante efectivo. Y con las dosis que nos recomiendan, en este caso, un producto de BioFlower, que es la línea de productos ecológicos de Flower, que lleva 21 años siendo la primera marca en productos biológicos en jardinería. Y es que si no haces nada con plagas como la arañuela roja, te ocurre esto. Bien, y por último, terminamos el trabajo, dejamos la herramienta con la fundita, nos largamos a tomarnos un gin tonic y nos olvidamos. Y la respuesta es que no. No, hay que cuidar las herramientas de trabajo siempre. Y sobre todo, con el verdín y con la resina, al hacer podas, tenemos que limpiar las partes móviles de nuestras herramientas o de las sierras. Tenemos que cuidar el metal. Es imprescindible. Tenemos los productos de WD40. Vale, una empresa súper conocida que todo el mundo ha usado alguna vez en la vida. En este caso yo tengo un limpiacontactos, que sirve para limpiar engranajes de porquerías, de grasas, rancias. Vale, esto lo limpia y lo deja limpito. Y tengo el WD40 multiuso, que es el típico lubricante que elimina ruidos chirridos, que protege el metal, que limpia, que hidrata y que nos mantiene las herramientas limpias. Vale, yo la voy a utilizar para la sierra que acabo de utilizar para podar el seto. Lo que haría es quitarla de la herramienta principal, aunque te digo, es dieléctrico, que significa que lo puedes utilizar en una cosa que tenga un poquito de carga eléctrica, que no pasa nada. Lo primero que te recomiendo es que con un cepillo o un pañito elimines los restos que queden de maderitas, de hojitas y de trocitos del arbusto que hemos podado, que los elimines un poco con un cepillo o con un paño, porque este verdín es lo que provoca el óxido y la corrosión. Vale, eliminamos las partes más gorditas, vale, con un paño muy sencillo. Tenemos el sistema lanza de precisión o el formato spray directamente. Si apretamos aquí, con este sistema nos sale directamente como en formato spray el producto. Si levantamos la lanza tendríamos mucha más precisión, porque con la lancita lo aplicamos justo donde queremos. Seguimos las instrucciones de agitar antes de usar. Y lo que hacemos es, a lo largo de toda la herramienta, aplicar una pequeña cantidad y lo vamos a dejar un par de minutos que actúe, ¿vale? A mí me gusta darle por las dos caras, ¿vale? Pasados un par de minutos lo que hacemos es limpiar bien toda la herramienta. Quitaríamos todo el exceso de lubricante que se nos ha quedado. Es un producto que no tiene un olor desagradable en absoluto, ¿vale? Y si te fijas, por algunas partes había algunas hebras de hierba y se han ido, ¿vale? Las ha limpiado perfectamente el producto al hidratar el metal y al pasarle el trapito. Porque la clave de tener las herramientas como nuevas es que después de cada uso las dejemos impecables. Tenemos unos arbustos que nos suele encontrar en la añuela roja. Vamos a hacerle un mantenimiento de una ligera poda. Le hacemos un tratamiento de insecticida muy sencillo y ecológico, ¿vale? Para acabar con la plaga e incluso medio de forma preventiva cuando vemos que aprieta el calor esos 25 o 30 grados que suelen provocarnos que nos entre de lleno la añuela roja. Y por último hacemos un mantenimiento de nuestras herramientas, ¿vale? Para que las dejemos impecables y que la siguiente vez que las vayamos a utilizar no nos las encontremos ni con óxido, ni gripadas, ni nada. Que nos funcione todo perfecto. Muchísimas gracias a Mi Hogar Mejor en nombre de la FEB, ¿vale? Por haber colaborado otra vez conmigo. Estoy muy orgulloso de que me apoyen marcas tan potentes como estas, de verdad. Y a vosotros daros las gracias por haberos quedado hasta aquí en este vídeo tan especial para mí. Os dejo aquí el canal de Mi Hogar Mejor para que vayáis a verlo. Os dejo aquí mi botón de suscribiros. Aquí os dejo el vídeo en el que hicimos el tratamiento de poda de control de cochinilla y tratamiento de insecticida contra cochinilla en el limonero de mi madre. Y aquí os dejo mi último vídeo. Nos vemos en el siguiente.